Si naciste sin corazón en el pecho Tú no tienes la culpa de ser así Tú dejen es la causa de mi tormento Tú dejen es la causa de mi sufrir Y aunque sabes que de amor estoy muriendo Tú no quieres siquiera fijarte en mí Si naciste sin corazón en el pecho Tú no tienes la culpa de ser así Yo no como, no duermo, ni me enamoro Ya mi vida no es vida pensando en ti Si naciste sin alma yo te perdono Tú no tienes la culpa de ser así Si naciste sin corazón en el pecho Tú no tienes la culpa de ser así ¡Ahí! ¡Ahí! Si naciste sin corazón en el pecho Tú no tienes la culpa de ser así ¿Hasta dónde me llevas con tu depresión? ¿Qué trabajo te cuesta decir que sí? Si me das tu caricia yo te prometo Que con muchas cositas te haré feliz Si naciste sin corazón en el pecho Tú no tienes la culpa de ser así Yo me paso la vida perdiendo el tiempo En mi empeño de hacerse amar y sentir Si naciste sin corazón en el pecho Tú no puedes quererme con tu depresión Tú no puedes quererme como yo a ti ¡Ahí! Si naciste sin corazón en el pecho Tú no tienes la culpa de ser así ¡Ahí!